¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¡Cámenos de nuevo video de Leo Master! Aquí, nuevo review de Texture Pack ¡Dios mío! Que se han pasado la través con los... 500... Millones... No, 500 millón... 500 vistas Por lo que ven, es un bond pro eso Y bueno, para recompensarlo tuve que traer otro Texture Pack Este no es tan detallado como el otro Pero bueno, por lo menos es algo Y le he editado estas cositas Es un Red Pack Es un Default Red Pack Que lo único que hace es... Cambiarle la textura de los diamantes Y lo demás para que sea rojo Para otro color Algunos que se aburren Un Red Pack Un Default, todo de p... Y sale lo mismo todo Así que... Yo he venido y he editado a mi gusto esto Bueno, menos esto que... Esto es un Texture Pack O sea, también es esa combinación El Cielo es una combinación... El... 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 Ahí está, miran Miren que hermoso Que miran Todo esto es rojo Bueno, esto también es un Texture Pack Pero... O sea... Es rojo y queda bien, ¿no? Mira, mira... Es que mira la luna Mira la luna Si me haces una foto y puedo dar una foto de pantalla Fondo de pantalla Fondo de pantalla No... Fondo de pantalla Bien... He ido... Les enseño las Particulas de esto Como pueden ver Es un... Por favor no lo tengo activas Que miran Bien... Esas son las Particulas Particulas Como pueden ver De los Criticos Y la puedo también Pa Son mismas Pa Y las porciones son de Paul Me la enseñan en las porciones Tienen un borde negro para ver Las porciones más o menos Tienen una porción en la mano Porque a veces no se me pasa Voy a agarrar esto... Todo bien No tienen trascender transparente Porque me... Últimamente no me termina gustando Así que se lo quite Mira, además... No sé si lo habrán visto Pero ha pasado una estrella fugaz por ahí Yo leí por... Porque tengo uno jugada y lo hago así Es un reloj... Es un reloj... Mira, mira... Aquí lo han visto Y sí se lo han visto perfectamente El Mamura Lo demás... Mira... Lo demás es todo rojo Ah... No se lo he dicho Pero es todo rojo No sé cómo presentar estas cosas Pero... Por lo demás son un progreso Todo rojo, todo rojo Las mamaduras también son rojas Eh... Los... Estos también son rojos Para que lo demás se hicieran No se influencien mucho Porque no se confundan también También... Los Ores Mira, la manzana borrada Y la manzana... Quizás esto Es lo más copado que viste Aquí miren Es una manzana morada Para que no se diferencien de la amarilla Porque no me gusta mucho eso Y me pasa dónde está Lo que... Lo que quería enseñar Era... El... El amante rojo también Es un tonito... Más este... Más claro Para que no se... Para que se diferencien la resta... La resta... Y bueno... Este... Yo le voy a traer un... Una batalla de PvP Para que no se aburra Y... Eso es lo veo Adiós POR CAPITIVE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!